Tras el partido clásico del pasado 1 de abril, se hizo viral un video donde se lo veía a Juan Salgado, presidente de Cutsa, entonando una canción de la Barra Brava de Peñarol que aluda a muertes de hinchas de Nacional. Este lunes, el fiscal Fernando Romano, quien investiga episodios de violencia en el deporte, le tomó declaración y Salgado le ofreció 13 testigos de que estaba en el palco del Estadio Campeón del Siglo, pero que no entonó la estrofa más ofensiva de la canción. El empresario, quien estuvo en la sede fiscal durante una hora y media, manifestó arrepentimiento por el video difundido en las redes sociales, según informaron desde el Ministerio Público. Romano también le tomó declaración a los futbolistas de Nacional Leandro Lozano y Jonathan Rodríguez, quienes estuvieron involucrados en una pelea tras el Clásico. El fiscal citó además al jugador de Peñarol Rodrigo Sarabia, pero concurrirá este martes a la hora 12.30 junto a su abogado.